¡Mucha padrita! ¡Algo rachidito para todos ustedes! ¡Digit! Un día me voy porque tú no me quieres Y me voy con la pena más grande De saber que nunca volveré Adiós, adiós, ya me voy, ya me voy Y es que adiós es más siempre que lastimar Lo que me duele es preverte Y pena la verdad es saber Que me voy porque tú no me quieres Ay, mi tristeza, no te imaginas El dolor tan grande que siento al ser Que decirte adiós O que nunca sientas la angustia Que estoy sintiendo por amor Y es que tristeza, no te imaginas El dolor tan grande que siento de tener Que decirte adiós Porque te quiero por eso mismo Porque te quiero mejor y mejor Y es que tristeza, no te imaginas El dolor tan grande que el dolor tan grande que siento al ser Y es que decirte adiós Porque te quiero por eso mismo Porque te quiero mejor y mejor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Saludos a Rosario Nayarit! ¡Gracias a mis amigos! ¡No me olviden que se queden con las manos! ¡Es un placer! ¡A vernos en apoyado! ¡Aquí tenemos un espacio!